¡Suscríbete al canal! Mucho gusto. En 1888, para más o menos mediados de agosto, se hace la inauguración primero y se clava el último clavo del último durmiente, más o menos allá por el rumbo de Peñasco, y se hace una ceremonia primero. A ver, ¿cómo que el último clavo del último durmiente? A ver, ¿cómo está? Bueno, según la tradición de la construcción de los ferrocarriles en Estados Unidos, más que en otro lado, los ferrocarriles se construían no del extremo que comunicaban al punto de llegada, sino que se construían de los dos extremos hasta donde se unían en el punto medio. Correcto. Ahora sí. Ahora sí, ya creo que el público televidente ya se quedó claro. Y por eso, precisamente, la inauguración del ferrocarril se dio en San Luis Potosí. No era que el presidente de la República, en ese tiempo Porfirio Díaz, haya acudido a la ciudad para inaugurar el ferrocarril de San Luis. Él vino a inaugurar la línea México-Laredo y San Luis era el punto medio. Por eso, este episodio que refiero sobre el último clavo del último durmiente, era una ceremonia, digamos, muy tradicional que se hacía. Y era una ceremonia que más bien hacían los industriales con las compañías, incluso los trabajadores y sus esposas, sus familias. Y llegaban las dos locomotoras que venían cargando los, digamos, todos los implementos de construcción y los materiales. Y se encontraban en ese momento preciso, se armaba toda la ceremonia de una forma muy vistosa. Y en el momento en el que se clavaba el último clavo, echaban las campanas de las locomotoras y los silbatos de las locomotoras a todo, digamos, con toda la alegría que esto se caracterizaba. Y en San Luis Potosí, particularmente, la cultura alrededor del espacio del ferrocarril ha sido muy importante. Así es. Hasta hace muy poquitos años todavía el gremio ferrocarrilero era un gremio sumamente unido y fuerte. Actualmente, por la desaparición del ferrocarril, pues esto ha cambiado un poco. Pero sí, la tradición de San Luis es una tradición completamente ferrocarrilera. Así es. Bueno, y a ver, platícanos un poquito más sobre la visita esta de Porfirio Díaz. Sí, bueno, como lo decía, en agosto se hace, digamos, esta ceremonia que era más informal y de un carácter más popular. Y luego para noviembre se proyectó, de ese mismo año se proyectó la visita del presidente de la República a inaugurar ya formalmente, oficialmente, el tránsito ya de los ferrocarriles tanto de carga como de pasajeros. Y el presidente de la República vino acompañado de todos sus ministros y además parte de su gabinete ampliado, algunos representantes de las cámaras, algunos jueces. Y la mayoría de los gobernadores de los estados aledaños a San Luis Potosí estuvieron presentes. Entonces se organizó una fiesta de varios días que comenzó el día 3 de noviembre de ese año de 1888. Y dices, y bueno, sí sé que, por ejemplo, en el Instituto Científico y Literario se organizó en el patio de lo que es actualmente el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una gran exposición alusiva al establecimiento del ferrocarril que creo que fue, bueno, la descripción que se hace en los periódicos de la época y los relatos que hay de la época hablan de una exposición que realmente fue muy importante. Sí, así es. Bueno, se colocaron, incluso se construyó una maqueta y se puso un tren en miniatura que según cuentan pues era eléctrico y daba vueltas por ahí cuando la gente estaba, ingresaba a ver esta exposición. Y se hizo una cena y un baile en el Instituto Científico y Literario, pero también se hizo un baile especial para la inauguración en la Sociedad Potosína La Lonja. En este caso el presidente pues se le dio un permiso especial para que ingresara sin ser, bueno, siendo socio honorífico, pero ahí probablemente usted es más experta. De acuerdo a los estatutos de la Sociedad Potosína La Lonja no puede ingresar a la sociedad ninguna persona que no se asocie. Así es. Entonces para poder admitir a Porfirio Díaz se hizo una sesión y en la sesión hubo una modificación a los estatutos donde decía que las personas que estuvieran a cargo del gobierno podrían ingresar a la Sociedad Potosína. Fueren quien fueran, ¿no? Como socio, sí. Pero por su calidad de gobernante. Más que por ser Porfirio Díaz. Así es. Exactamente. Efectivamente. Y bueno, cuando llega a Porfirio Díaz se establece un templete que está documentado tanto en fotografías como en litografías de la época y en ese templete pues están todos los dignatarios, los miembros de las familias más importantes de San Luis, algunos de los inversionistas, dueños de haciendas por los que pasaban las vías de ferrocarril. Y se colocaron las bandas de música para recibir al presidente cuando llegara el vagón presidencial precisamente a donde está hoy en día la antigua estación de ferrocarriles. Y es muy pintoresco ver todas estas ilustraciones porque varios de los periódicos que circulaban en esa época dedican números especiales completos a la descripción de todos esos días de fiesta en el estado. Y bueno, se colocaron figuras alegóricas a la modernidad, a la industria, al comercio en varias partes de la ciudad. Aquí mismo en la Alameda, en ese templete, se colocaron a los dignatarios que llegaron y se les recibió con grandes procesiones. Una de las procesiones que se describe muy interesantemente es la procesión que se hizo con los trabajadores de varias industrias que existían para la época de esa inauguración. ¿Pues qué serían las de la fama, las torcedoras de cigarros de la fama? Exactamente, las cigarreras, había ya algunas industrias textiles y sobre todo pues trabajadores. Y está adoptada también la fábrica de Jorge Una. Así es, algunas fábricas de muebles y también pues gente que tenía que ver con la industria de la minería. Y esa fue, vamos a decir, también una parte de la fiesta popular, de carácter popular que se hizo con la inauguración del ferrocarril. ¿Pero hubo otras manifestaciones más populares por esta inauguración? Sí, los periodistas describen en esa época que fuera de este cuadro, que era el cuadro principal, porque se cuidó mucho la ruta del presidente hacia el Palacio de Gobierno, hacia el Instituto Científico y Literario, que es la Universidad Autónoma, y hacia la propia Lonja. Pero fuera de eso, se establecieron lo que desde ese tiempo les llamaban jueguitos, que eran básicamente ferias y que se abrieron a los puestos, a los juegos hasta incluso de gallos en algunas áreas, sobre todo acá en Montesillo, precisamente para celebrar de una forma más popular todavía la llegada del ferrocarril. Bueno, ahorita que mencionas este asunto de los gallos, ese es todo un tema en el cual habrá que dedicarle un programa especial, porque las peleas de gallos en San Luis son tradicionales, bueno, son muy antiguas. Y así como sí hay quien ha escrito sobre la tradición taurina en San Luis, el Padre Montejano tiene una obra dedicada nada más a los toros. No hay quien haya estudiado sobre los gallos, pero es algo también muy interesante. Así es. Sobre todo de estudiar y explicar para comprender por qué la gente es tan apasionada en una pelea de gallos. Así es. Bueno, y cuando se inaugura el ferrocarril central mexicano, ¿hay también una ceremonia similar? Hay una ceremonia, eso es en 1890, y se intenta replicar, digamos, la ceremonia de la inauguración, pero como en ese momento el presidente de la República y sus ministros no acuden de la misma manera que con la línea México-Laredo, digamos que las fiestas no tienen tanto esplendor, la relevancia que tuvieron las fiestas de 1888. Y sin embargo, la comunicación a Tampico fue algo tan buscado y tan esperado por la gente en San Luis Potosí, sobre todo para poder exportar los productos de las haciendas y de las factorías e industrias que había en San Luis hacia Europa y hacia los Estados Unidos, vía Tampico, ¿verdad? Sí, y que dice uno, bueno, un sueño tan largamente acariciado y a la hora que ya lo tienen no lo celebran como celebraron el anterior. Así es. Ahora, Luis, tú hablaste de los pozos que se habían realizado en la Alameda, pero estos pozos abastecían también a la ciudad o era nada más para riego de la Alameda. Bueno, abastecían parte del área, por ejemplo, de lo que son el barrio de San Sebastián. De hecho, la construcción que está dando la cara hacia lo que es el cine Alameda actualmente, la Cineteca Alameda, es uno de los vestigios de los arbotantes de uno de los pozos que se hicieron especialmente para el riego de la Alameda. Aunque cuando llega también el siglo XX, digamos que el abastecimiento de la ciudad cambia con la construcción de la presa de San José. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.